A 100 días de que la selección peruana rompa fuegos en el Mundial de Rusia, Gareca sigue probando a sus convocados, pero Latina ya tiene a los suyos. El Dream Team. El Dream Team soñado. Jason Sánchez nos cuenta. Jason, adelante. ¿Cómo estás, Martín? Un saludo también para Lorena. Así es, estamos sentados justo con toda la selección de Latina, que va a ser esta cobertura increíble desde Rusia, desde Lima, desde todo el Perú, y que se va a disfrutar, por supuesto, por el Canal 2. A mi lado tengo a Coqui González, tengo a Tanque Arias y a todas las figuras que se han incorporado. Vamos a hablar primero con Coqui. Coqui, increíble esta expectativa, harta prensa. Harta prensa, mucha expectativa y mucha ilusión de ser parte del equipo del Mundial. Eres parte de esta selección. ¿De qué va Coqui González a la cancha? Al arco, a la seguridad en el arco. ¿Un arquero ahí tranquilito o un arquero gritón? Un arquero gritón para darle tranquilidad al equipo. Y ahora nos vamos con el tanque, tanque. Se viene el Mundial, ¿ah? Va a haber varios, varios... ¡Oye! ¿O no? Este, yo espero que para cualquier equipo menos que para Perú. Bueno, en realidad estamos emocionados, felices, contentos con esta oportunidad que tenemos ahora con Latina de llevar hasta sus hogares la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. ¡Vamos a la foto, oye! ¡Vamos a la foto! ¡Vamos a la foto! ¡Oye! ¡Están moviendo! Oye, esa cámara se pone nerviosa, Jason. ¡No, sí! Se van todos a la... ¡Mucha estrella! ¡Mucha estrella hay entre estos convocados! Vemos nuevos convocados también, que se suman a Latina. Vemos a Christian Full Walker ahí. Así es, definitivamente está Christian Full Walker. Ha venido con unos lentes misteriosos. Uno de los youtubers más famosos. Así es, uno de los youtubers más famosos está Mox. Ya se está poniendo ahí. Capitra Lévalo. Los de siempre, los de la casa, Fernández Guskis, Ayer Sontaipe, las incorporaciones de Willy Melgarejo. Y todos aquellos que están acá posando para la foto. ¡Cólate tú también en la foto, Jason! ¡Ahí está! Sí, sí, nos ponemos. Ahí mismo, claro. Tú eres parte del equipo. Esto es algo increíble. Así es, esto es algo increíble que se va a vivir, porque por primera vez en la televisión peruana, un mundial se va a vivir en HD, con la selección, con la blanquirroja, ahí como protagonista. Así que esto es increíble. Estos son todos los convocados, los que van a realizar la tremenda cobertura que tiene Latina para todo el Perú y para todo el mundo, además. Qué emoción, qué expectativa por lo que se viene ahora con este equipo que nos va a representar. Cuéntanos, ¿cómo va a ser? ¿Nos pueden adelantar algo? ¿Se van a ir a los partidos preparatorios? ¿Cuándo se van a Rusia? ¿Cómo es? Bueno, el encargado de seguir a la selección peruana es Fernando Egúz, quizá. Qué suerte. Él se va a ir en la gira. Y justamente acá lo vamos a tener. Fernando, me preguntaban, y todos quieren saber, que tú eres el encargado de seguir a la selección peruana. Así que, ¿cuándo te vas? Cuéntanos un poco. ¿Se puede saber ya o no? Bueno, de hecho, nos vamos ahora a Estados Unidos a seguir a la selección en Los Amistosos, que va a jugar contra Croacia e Islandia. Y luego, después de la despedida contra Escocia, que es el último día del mes de mayo, ya arrancamos con la selección y no paramos hasta verlo. Ojalá Dios quiere la final. ¿La figura para Fernando de este Mundial, qué va a ser? La figura, ojalá sea Paolo Guerrero, ¿no? Porque si eres la figura, es de hecho que van a haber goles y eso nos va a ayudar mucho a seguir avanzando en un Mundial que va a ser duro para Perú, pero que lo vamos a disfrutar por la tienda de todas maneras. Listo, Fernando. Listo. Tremendo privilegio el de Fernando de Busquiz. Y vamos a conversar con uno de los jales más populares en las redes sociales, ¿no? Vamos a hablar con Mox. Mox, estamos en vivo. Tremenda responsabilidad la tuya, la que vas a tener. Increíble, o sea, ser parte de ese equipo convocado, ¿no? A la tienda, por fin, ¿no? Voy a hacer mi primer crossover en la televisión. Y soy muy emocionado porque es mi primer Mundial viendo a Perú dentro del Mundial, ¿no? Yo soy de esa generación, quiero representar a esa generación que nunca ha visto a Perú en el Mundial. Así que, muy feliz. Estábamos hace un rato y me decías que tú vas para algo a Rusia. ¿A meter qué? A meter terror con todo y con todas las cremas. Listo. Esto es entonces parte de los convocados que estarán para esta megatransmisión de la tienda de esta Copa del Mundo Rusia 2018.